El valor del cuidado y la necesidad de reivindicar la importancia de la enfermería comunitaria son los puntos fuertes de esta cátedra que ha contado con expertos de la materia de diferentes centros de España. La primera edición de los premios de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se han celebrado en Alicante para reconocer el gran potencial que hoy en día tiene el trabajo de las enfermeras. La cátedra ha venido trabajando tanto en lo que es el desarrollo a nivel nacional e internacional mediante la participación en eventos científicos como en el desarrollo de posicionamientos concretos sobre algunos aspectos relativos a la especialidad y a la enfermería comunitaria en general y por lo tanto la valoración no puede ser nada más que positiva. Una edición en la que el premio al mejor trabajo fin de residencia ha sido para Gloria Antón Alba Noriega y Carlos Miguel Sanz. Ana González Fernández, responsable enfermera de la Subcomisión de Enfermería Familiar y Comunitaria y Juan José Suárez Sánchez, jefe de estudios de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Las Palmas Norte-Sur de Canarias se llevaron el premio a la mejor unidad docente de esta especialidad. La beca a la mejor tesis doctoral ha sido otorgada a Andrea Rodríguez por su trabajo titulado Sexualidad en hombres y mujeres con lesión medular adquirida. También se hizo un reconocimiento a la labor en enfermería familiar y comunitaria al enfermero Enrique Oltra Rodríguez. Es un aspecto importantísimo y, en fin, quiere decir que tiene que tener una prioridad política. Necesitamos el cuidado desde la cuna a la tumba y desde diferentes momentos del ciclo de vida y también en diferentes situaciones. Entonces, hay que intentar por todos los medios que el cuidado sea considerado como una prioridad. La valoración de la cátedra en esta primera experiencia ha sido muy positiva y el objetivo es asentar las bases para que sea una referencia en la enfermería familiar y comunitaria. La intención de abordar todas las cuestiones referidas a enfermería. Llevo poquito tiempo, pero ya conozco y me han trasladado cuál es la situación y pronto vamos a tener una serie de encuentros en Valencia para poder ver cómo abordar esta cuestión en estos próximos años. Desde la Consellería de Sanidad también han valorado positivamente la celebración de esta cátedra y se comprometen a mantener una comunicación fluida y directa con el Colegio de Enfermería. ...en el currículum de nuestra invitada. Yo ya, no tengo más que darles la palabra...